¿Sabían que como docentes de la Secretaría de Educación contamos con un espacio de participación democrática para la construcción de política pública en el distrito? Para ello contamos con tres instancias de participación para que nuestras ideas y propuestas se tengan en cuenta y se puedan discutir a nivel local y distrital. En esta mesa los tres delegados de los colegios oficiales podrán discutir, analizar y recomendar respecto a la política educativa local y los demás temas que nos vinculen como docentes. Aquí los docentes elegidos desde las mesas locales podrán proponer iniciativas tendientes al mejoramiento continuo de la calidad de la educación en el distrito capital, en las localidades y los colegios, reflexionar sobre su pertinencia y viabilidad, hacer seguimiento y evaluación de su ejecución y recomendar todas las acciones en política pública pertinentes a mejorar la calidad de la educación. En este espacio se adelantan revisiones sobre la forma en cómo se están desarrollando los programas y proyectos del Plan Sectorial de Educación para recomendar ajustes o cambios y acciones para mejorar su impacto. Por otro lado se proponen también acciones pedagógicas, académicas y administrativas para la garantía del derecho a la educación. Se lideran procesos pedagógicos e investigativos sobre la problemática distrital educativa, obviamente de carácter también local y lo que sucede en los colegios. Todo esto sugerido y acordado previamente con la Secretaría Distrital de Educación o las direcciones locales. Nuestra participación en las mesas distritales y locales de política educativa es fundamental. Con nuestras propuestas construiremos colectivamente una apuesta por la calidad de la educación en Bogotá por el bienestar docente. No lo olviden que estos espacios son de las y los docentes y con nuestro liderazgo lograremos tener una educación que les responda a niñas, niños, jóvenes y adultos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!